La educación es una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es por eso que estamos trabajando en favorecer la inclusión de nuestros alumnos en la sociedad del siglo XXI, creando el Plan Integral de Educación Digital. Dentro de este marco surge el Plan Sarmiento BA, que trabaja en los grandes desafíos del cambio, que es garantizar la alfabetización digital y la inclusión social, desarrollando nuevas formas de aprender, enseñar, trabajar y vincularnos. Dentro de esto vamos a brindar una solución completa que consta, por un lado, de una infraestructura tecnológica y por el otro, de un marco para la innovación pedagógica y para la formación de los docentes. Con lo cual, no solo vamos a proveer de computadoras a los alumnos y docentes con la conectividad dentro de las escuelas como fuera, junto con el soporte, mantenimiento y garantía de las mismas, sino que también vamos a brindar una plataforma colaborativa llamada Integrar para poder compartir recursos, crear aulas virtuales y acercarse a las familias y desarrollar talleres presenciales de formación docente para que ellos mismos puedan aprovechar al máximo las herramientas nuevas que les estamos dando. En definitiva, el Plan Sarmiento BA está creando un puente a la cultura digital y abriendo las escuelas al mundo. Gracias. 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 Gracias.